Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara Feliz jueves, casi casi llegamos al fin de semana, anhelado por muchos, especialmente a los que nos toca descansar pues a otros igual les toca trabajar, pero bueno, quiero comentarles un poco mientras se están conectando sobre mi crónica de este día y tiene que ver con esos crímenes que a veces ocurren y que uno piensa de que ya pasó todo, que van a quedar impunes fíjense que en 1996, específicamente el 25 de mayo de 1996 hace 23 años, casi 25 años, ya vamos una chica de 19 años salió junto con un amigo, un compañero de escuela de la universidad salieron, el tipo le ofreció ride y él la llevó supuestamente a su casa desde entonces nunca más se volvió a saber de ella, ya desapareció acaba de terminar una fiesta, una fiesta en el campus de la universidad y pues él se la llevó y lastimosamente no, esta muchacha desapareció para siempre 23 años después la policía no enterró el caso la policía literalmente, esto ocurrió en California y la policía aunque en un tiempo dieron el caso por congelado, como le llaman pero al final de cuentas ellos reabrieron la historia y empezaron a investigar pista por pista, a interrogar nuevamente al sujeto y cuál fue la sorpresa, que los individuos cayeron en la trampa el tipo, un personaje, una figura pública de California puso un anuncio de que él iba a dar 75 mil dólares de recompensa a quien aclarara esta situación, a quien aclarara el caso y permitiera que encontraran por lo menos el cuerpo de esta chica ya que ella desapareció hace 25 años casi y pues obviamente lo más seguro es que está muerta pero lo que este Paul Flores y su papá Rubén Flores no sabían es que la policía ya tenía intervenido sus teléfonos podía leer los textos, ver sus llamadas y todo un juez les aprobó esa orden y ellos cayeron, hicieron o dijeron algo no sabemos qué porque eso no se ha revelado pero la policía les cayó, investigaron con perros que detectan cadáveres o restos humanos lastimosamente no encontraron nada en los patios de las casas allanadas que en este caso es del papá y del hijo pero ambos fueron arrestados uno por complicidad y el otro por sospechoso del homicidio y sin duda alguna son historias horribles que a quien le gustaría que un hijo de uno le pasara a coser pero sin duda alguna les digo gracias a Dios que al parecer la policía se ha propuesto no descansar hasta darle un buen resultado a este caso y que la familia pues pueda hasta cierto punto darle una cristiana sepultura a los restos de su hija que lo más seguro es que ya está muerta de hecho ya creen que ya fue asesinada y pues horrible la historia pero esperemos que tenga un desenlace final positivo y por lo menos que los autores de este crimen paguen por eso pero Paul y Rubén están presos encarcelados en la prisión uno está con una fianza de cuarto de millón de dólares el otro no tiene fianza especialmente el hijo que es el que está acusado del homicidio pero mientras tanto pues es un recordatorio como nosotros los padres de que recordemos que nuestros muchachos no están a salvo tratemos al 100% de evitar que se involucren con malas personas obviamente no lo lograremos hacer al 100% les decía pero tratemos intentémoslo porque al final de cuentas ellos en sus ratos libres pues deciden con quien juntarse pero bueno mi gente cuídense mucho esta ha sido mi crónica de hoy aquí está el enlace aquí está la fotografía de los cinco de los juguetes y también ahí está lo que es las fotos de los sospechosos a uno de ellos lo sacaron en pijama por cierto cuídense mucho su amigo y su reportero Mario Guevara recuerden lo veo primero aquí compartan este video